Este lunes, uno de los eventos más esperados por mexicanos e incluso algunos extranjeros reveló su cartel oficial en donde presentó a los grupos que pondrán a gozar a todos en Guadalajara el próximo 11 de mayo, como cada año. El Corona Capital siempre tiene una gran sorpresa para sus asistentes, el año pasado estuvieron como invitados The Killers y Para este 2019, la lista está encabezada por la banda originaria de Australia, Tammy Pala, el dúo británico, The Chemical Brothers y los neoyorquinos Además, otra de las novedades que trae este evento es el cambio de sede, ya que anteriormente se realizaba en la curva 4 del autódromo hermano Rodríguez en la Ciudad de México y Esta ocasión tendrá lugar en Explanada Estadio Akron en Guadalajara. Estas son las otras bandas que se presentarán en el Corona 2019, Tammy Pala, The Chemical Brothers, Phoenix, Genji, Chai, Chas, Dylan Francis, Gugu Dolls, Chromeo, Christine and D Queens, OMD, White Lies, Rie, Jacks, Jones, Honey, Kimbra, Gold Room, Classics, The Joy Formidable, Holy God of Montreal, Boy Pablo Topsy GG Magri Y si tu plan es asistir a este gran festival de música no olvides que la Preventa City Van Amex será este 28 y 29 de enero a través de Ticketmaster Ticketmaster